Hoy les voy a contar 7 cosas importantes que deben saber sobre el Domingo de Ramos. No se pierdan este pequeño podcast en el cual aprenderán y aprovecharán para su vida espiritual. Lo primero que tienes que saber es que el Domingo de Ramos también se conoce como el Domingo de la Pasión. Voy a explicar los dos nombres. Domingo de Ramos fue por la entrada triunfante que Nuestro Señor tuvo en Jerusalén, acompañado por una multitud. Está en Juan 12, 13, capítulo 12, versículo 13. El apelativo de Ramos viene desde el siglo VII, en el año 636, por San Isidoro, que le coloca el nombre. La entrada de Nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén ya había sido profetizada por el profeta Zacarías. Capítulo 9, versículo 9, que dice Nuestro Señor Jesucristo quiso entrar no como un gran señor con un caballo enorme, con elefantes, etc. Mientras que él debería haber entrado de la manera más majestuosa que podría existir en esta tierra. ¿Por qué no lo hizo? Eso ya lo conoceremos en el siguiente punto. Pero, ¿por qué se le dice Domingo de la Pasión? Porque es el único domingo del año que se lee la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo por completo. Ya que el siguiente domingo va a ser el Domingo de Resurrección. Entonces, la iglesia quiso que se meditase y se interiorizase en ese domingo la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este domingo en el que entra Nuestro Señor triunfante para el inicio del camino de su pasión. Dice Monseñor Ronclat en su libro En el pórtico de la Semana Santa está el triunfo. Algo que podría parecer contradictorio. Entrando con la gloria y terminando en la crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo quiso eso. Quiso demostrar que la gloria del mundo no es tan importante como las glorias del cielo. Ya que después vendría su pasión y muerte. Que ustedes van a poder acompañar en esta Semana Santa. Y después ya viene el triunfo, que es la resurrección. El pórtico de la Semana Santa es el triunfo. Dice nuestro fundador Monseñor Ronclat. El segundo punto que tienes que saber es sobre la procesión que se realiza antes de la misa. La procesión se realiza una sola vez antes de la misa. Y se puede realizar el sábado o el domingo. Se hace en recuerdo de la procesión de la entrada de nuestro Señor en Jerusalén. En el cual esas multitudes lo acompañaron y lo aclamaban. Osana, hijo de David. Y sobre todo, ¿por qué se repite eso? Porque estamos pidiéndole a nuestro Señor que las mismas gracias que Él derramó en ese momento para la gente que lo acompañaba, sean derramadas sobre nosotros. El tercer punto que tienes que saber es si se pueden portar palmas o otras plantas en la procesión del domingo de ramos. No es obligatoria la palma. Pueden ser también plantas locales, ser el olivo, también aquí dice el abeto, el sauce, entre otras. Preferiblemente la palma, porque la palma era señal en esas épocas de nuestro Señor Jesucristo y siglos antes también, de gloria, de reconocimiento de superioridad. Y el pueblo de Israel quiso hacerlo así. Entonces, por eso nosotros también tenemos que llevar palmas. Pero si no hay palmas, podemos tener otras plantas de nuestras regiones. Las palmas deben ser guardadas con piedad. En las iglesias las utilizan para quemarlas y tener la ceniza del siguiente miércoles de ceniza, del año siguiente. La semana santa, el domingo de ramos del año anterior, abre la cuaresma del año siguiente. El cuarto punto que tienes que saber es que las palmas no son amuletos. No pueden ser utilizadas para hechicería, para traer buena suerte, en fin, como un amuleto. Las palmas son sacramentales. ¿Qué es un sacramental? Dice aquí la doctrina católica. Un sacramental es un signo sensible, instituido por Cristo, para conferir la gracia que santifica. Esto lo pueden ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1127. Son objetos de piedad, por lo tanto. No deben ser utilizados con desvío. El quinto punto que tienes que saber es que nuestro Señor Jesucristo no entra a Jerusalén para ser proclamado rey mundano. Entra a Jerusalén para ser proclamado rey mesiánico. La frase que encontramos en la Biblia dice, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el reino de nuestro padre David. Osana en lo más alto. Eso lo encontramos en San Marco, capítulo 11, versículo 9 al 10. Pero este es el cumplimiento de un salmo profético del rey David, el salmo 118. Este salmo 118 se utilizaba en la época de los reyes israelitas para la entronización del rey de Israel. Y lo estaban utilizando los judíos al recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían recibirlo como rey para volver a tener la propia realeza, porque ellos estaban bajo el dominio romano. No nos olvidemos de eso. Ellos tenían la esperanza de poder volver a ser independientes y ser un pueblo con su propio rey. Y estaban proclamándolo rey. Este Osana también tenía matices mesiánicos. El pueblo, como dijimos, aparte de que el pueblo de Israel quería volver a ser independiente y tener su propio rey, estaban esperando a ese mesías. ¿Por qué Dios quiso que fuese así? Porque era necesario que el crucificado, nuestro Señor Jesucristo, que dase patente de que él era el mesías esperado. El pueblo de Israel lo esperaba. Solamente que aquí había un desvío. Ellos estaban esperando, claro, un rey, alguien que lo liberase del dominio romano y al mesías. Pero este mesías no era el mesías que nuestro Señor Jesucristo quiso mostrar. Él quiso ser una persona humilde, pacata. No venía a reemplazar el dominio romano, sino venía a instituir un reinado nuevo, el reinado de Jesucristo. Una gracia nueva. Venía a instituir una iglesia. Que a lo largo de los siglos fue cada vez más estructurándose y estructurándose para formar lo que hoy en día es la Santa Iglesia Católica. Pero el pueblo de Israel estaba esperando una persona que los colocase por encima de un dominio mundano y no un dominio espiritual. Que no estaban esperando ser redimidos del pecado original, sino estaban queriendo tener poder y fuerza natural, mundana. El sexto punto que tienes que saber es la multitud que entró con nuestro Señor Jesucristo aclamándolo como rey, ¿es la misma que lo crucificó? No todos, porque en esas épocas estábamos en las vísperas de la Pascua. Estaban cercanas las fiestas de la Pascua. La Pascua era una fiesta judía en la cual se celebraba cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y ya se independizaba del dominio faraónico. Y estaban por todas las partes del mundo de esa época los judíos esparcidos, pero en la Pascua y en las fiestas importantes muchos iban al Templo de Jerusalén a rezar y pedir a Dios por la venida del Mesías. Ese gentío que estaba con nuestro Señor Jesucristo, que algunos dicen que eran miles y otros dicen que eran hasta millones, eran personas que estaban esparcidas por varias partes del mundo y estaban llegando ahí. Y habían escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo, de los milagros. Sobre todo el último milagro que había hecho nuestro Señor, que era la resurrección de Lázaro, en la cual muchos creyeron y otros tantos dijeron tenemos que matarlo. Y empezó la conspiración para matar a nuestro Señor Jesucristo fue por una resurrección, la de Lázaro. Entonces la gente que venía de otras partes del mundo a Jerusalén fue la que entró a Jerusalén aclamándolo como rey. Y eso se comprueba aquí en el siguiente versículo de la Biblia. Dice aquí, en Mateo 21, capítulo 21, versículo 10-11, dice Toda la ciudad se agitó. ¿Quién es este? Y las multitudes decían, Este es el profeta Jesús de Nazaret, el de Galilea. Entonces las multitudes le respondían a la gente de la ciudad. Después, lamentablemente, con los desvíos, tal vez muchas de estas personas eran los de la plaza en el juicio que Poncio Pilatos realizó, que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. El séptimo y último punto importante que tienen que saber es que el Domingo de Ramos lo celebramos sobre todo para proclamar a pleno pulmón y con todo entusiasmo que nuestro Señor Jesucristo es rey. Y queremos que el reino de Él llegue y se implante cuanto antes en esta tierra. Pasando hasta por lo que Él pasó. Cada uno tiene sus sufrimientos, cada uno tiene su pasión particular. Pero sobre todo, manifestando en cada uno de nuestros corazones exteriormente el amor que tenemos por Él, por Su Madre Santísima, la Virgen María, por la Santa Iglesia que Él instituyó a través de sus sacramentos, de la confesión, de la Santa Misa, de todas las maravillas que nos dejó, los ejemplos que colocó delante de nosotros, que es la vida de los santos. Nosotros decir, yo soy de Jesús, yo soy de María, yo soy enteramente de ellos. Y es lo que les deseo para que en esta puerta de entrada para la Semana Santa, triunfante, pero que pasará por la pasión y después, por la gloriosa resurrección, cada uno de ustedes pueda entregar aquel punto que sabe que le cuesta. Aquel punto que dice, esto es mío o no, esto ya no es mío, esto es de Dios. Y poder así decir, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, de una manera amplia y acorde a todo lo que nuestro Señor quiere para esta tierra. Que Nuestra Señora los bendiga, los acompañe y en esta Semana Santa prometemos nuestras oraciones y los esperamos en un próximo podcast. Si no han visto el video sobre la cuaresma, hay varios otros puntos que pueden ahí aprovecharse. Los dejo aquí. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.